Ahora sí. Bueno, esta unidad número dos de búsqueda, análisis, procesamiento de información es una unidad que complementa mucho a la unidad número uno. La unidad número uno son herramientas que INACAT te provee, pero no es para olvidarlas, como les decía recién. No es para que usted se olvide y ya me saqué la nota y chao. Es para que usted las asimile, para que usted las tenga presentes. Entonces, si usted todavía no se acostumbra a ver su correo INACAT permanentemente, entonces instale la aplicación. Con la aplicación, los correos le van a llegar solitos, igual que los WhatsApp. Y de esa forma usted está siempre enterado de todo. Por ejemplo, el día de ayer, anoche, yo le mandé un correo. El jueves o viernes, le mandé un recordatorio de la prueba. Y si usted no tiene la costumbre de revisar su correo, entonces ni lo vio. Y la idea era ayudarle y recordarle algo. Entonces, por favor, hagan eso y empiecen a incorporar esta herramienta a su bagaje tecnológico diario. ¿Ya? No todo es WhatsApp, Instagram, ¿ya? Twitter. No, en el mundo ya profesional donde usted se va a desempeñar, seguramente usted va a utilizar muchísimo el correo institucional que tenga donde usted trabaje. En su propio emprendimiento o en algún lugar donde usted trabaje contratado. Vamos con la unidad número dos. Esta unidad le va a enseñar algunas cositas simpáticas como búsqueda, análisis y procesamiento de la información. Se espera, lo que se espera que usted aprenda en esta unidad es que usted sea capaz de organizar información que está disponible en Internet. Y utilizando algunas herramientas. ¿Ok? Usted dice, pero ¿para qué? Si yo tengo Google o tengo Siri o tengo algún ayudante. Sí, sí. Es bastante. ¿Pero usted sabe usar Google? ¿Sabe usar el buscador? ¿Sabe cómo lograr ciertas búsquedas, que ciertas búsquedas sean realmente eficientes? Yo le voy a mostrar un par de cositas por ahí que lo pueden dejar bastante inquieto. Respecto a que tenemos Google hace 16 años, 17 años, creo que cumplió. No, el Gmail cumplió 17 años. Google tiene ya más de 20 años. Y resulta que pocas personas saben utilizarlo realmente. Pocas personas. Así que vamos a ver en esta unidad algunos trucos para encontrar adecuadamente la información. Vamos a ver los temas. Uno. Medios y tecnologías de búsqueda. Vamos a intentar que usted aprenda a usar bien un buscador. Mire, voy a dejar de compartir esto y voy a compartir completo mi escritorio. ¿Por qué lo voy a compartir completo? Porque voy a ir aquí. Mire. Usted es de gastronomía. Usted quiere encontrar algún... Quiere encontrar algo en Google. Entonces, si usted le pone... Mire, ¿sabe que yo quiero saber qué son las mitocondrias? Mitocondrias. ¿Ok? Observe, por favor, que aparecieron 932.000 páginas que contienen la palabra mitocondria. Pero, no, a ciertas mil páginas. O sea, no tengo ninguna posibilidad de revisar ni 10, ni 5. Pero es que yo quiero saber lo que es una mitocondria. No quiero que me explique otras cosas. Quiero saber lo que es una mitocondria. Entonces, miren, si usted le pone antes def.mitocondrias. Observó. Ahí me aparecen solamente 170.000 páginas. Todavía es mucho. Pero ya es mejor. ¿Y qué acabo de hacer ahora? Ahora le pedí a Google que me muestre solo las páginas, en todos los servidores del mundo, solo las páginas que tienen la palabra mitocondria definida. No que contienen la palabra mitocondria. Y por esa palabrita, que a lo mejor usted ni sabía que existía, def.mitocondria, defíname mitocondria solamente. Y aquí vamos a encontrar solo páginas que me muestran lo que es una mitocondria. ¿Ya? Usted puede hacerlo con algún componente de su menú. ¿Ya? Usted no sabe, no sé. Nunca ha cocinado berenjenas. Yo no me gustan las berenjenas, pero quiero saber lo que es la berenjena y le pongo definición de berenjena. No le pongo, llego y... Lo mismo se le va a enseñar algunas cosas como que no es bueno. Si usted quiere tener una receta de un pollo asado, no es bueno escribir esto. Yo quiero tener la receta de un pollo asado, que es lo que algunos escriben así, como si le estuvieran hablando a una persona. ¿Ok? Un millón ciento sesenta mil resultados. ¿Ya? La recomendación es receta y sacar todos los conectores. Fuera. Fuera todos los conectores. Receta de un pollo asado. Bueno, ahí encontró veintinueve millones de recetas. Pero aquí va a encontrar estrictamente las recetas de un pollo asado. No es necesario. De hecho, le molesta bastante al buscador y lo hace que se pierda encontrando algo que usted busca poniendo conectores. Quiero la receta de un pollo asado. No es necesario. Como le digo, hasta molesta. ¿Ok? Así que estas son las cosas que usted va a aprender. Medios y tecnologías de búsqueda. Hay varias otras técnicas más. Muy rapidito. Si quiero todas las páginas que contienen la palabra pollo y asado. Pollo más asado. ¿Ok? Entonces me muestra solamente todo aquello que trae ambas palabras. Pollo y asado. Pero si le pongo pollo asado sin el más me puede encontrar todas las páginas que contienen la palabra pollo y la palabra asado. Incluso en forma independiente. Entonces podrían aparecer algunos asados de cordero también. Porque no necesariamente. Más adelante usted va a encontrar incluso asados de cordero porque toma las palabras por separado. Así que hay ciertas técnicas que usted va a aprender. Ahí estas son las técnicas y estrategias de búsqueda. Los va a aprender para ser más efectivos. Porque un porcentaje importante de las personas busca algo y se queda con las 10 si es que las 10 primeras soluciones que le dio Google. Si es que le da las 10 primeras. A lo mejor usted se queda con las 3 primeras. Y solo revisa las 3 primeras. Y habían 25 millones para atrás que nunca las revisó. Entonces hacemos mal uso muchas veces pero por desconocimiento. Yo espero que usted aprenda pequeños truquitos muy buenos para buscar. Luego esta unidad le va a permitir a usted identificar cuál fuente es confiable en Internet. Eso sí que es eso sí que es un temor. Un temor. Porque usted sabe que como Internet está comillas democratizada usted también puede colocar puede colocar contenido en la red. Usted puede hacer un blog. Usted puede hacer una página en uno de los constructores de páginas libres que hay por ahí Wix Web hay un par de bueno hay muchos pero esos dos son los más conocidos y usted podría escribir cualquier tontería cualquier tontería fíjense que durante unos 5 años durante unos 5 años hubo un artículo en Wikipedia de un hombre lagarto ok yo me imagino que ya no está quiero imaginarme que ya no está un hombre lagarto y había un artículo en Wikipedia que uno podrá decir oye Wikipedia sí yo creo que creo que es confiable y había una una un asunto sobre el hombre lagarto y había una foto no de esto que mostraban ahí recién que lo vimos sino que una foto supuesta de un tipo real que era un hombre lagarto estos son son películas ya y era era muy divertido porque lo mostraban como como algo real digamos que existía en un país y resulta que esto salió a la luz un día de un niño llegó al colegio en la clase de biología que le habían pedido animales exóticos y él mostró como algo mire aquí es puro Marvel no más Marvel o sea claro esto es una película ya sacaron el hombre lagarto era muy divertido el hombre lagarto en 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 Wikipedia entonces usted dirá oye cómo sé yo que un contenido que encontré es verdad y no es un fake que le llamamos cómo sé que es verdad cómo puedo yo estar seguro de que esto es verdad y llego y lo puedo incluir en un en un texto lo puedo escribir en un informe en un trabajo en algo que estoy haciendo lo puedo citar como un algo algo correcto entonces le vamos a entregar algunas técnicas para que usted identifique si algo es confiable y si usted puede estar seguro de ello mire de partida le paso el dato al tiro si usted quiere sacar cosas de Wikipedia Wikipedia usted sabe que lo puede modificar cualquier persona ¿verdad? cualquier persona que se registra va y modifica y o escribe un artículo le pone ¿sabe que yo tengo que escribir un artículo respecto a mi origen extraterrestre? entonces escribo yo un artículo me tomo una foto y y escribo por qué yo soy un extraterrestre y y de pronto hay gente que lo lee y empieza a creerse el cuento resulta que algo básico súper básico chiquillos Wikipedia y un montón de otros lugares que son intervenibles por personas que no hay una institución detrás que pueda responder son lugares de dudosa reputación de dudoso origen yo recurro mucho a Wikipedia ojo 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 pero ¿de qué hago? me aseguro lo mínimo en este tema identificación de fuente confiable en la red lo mínimo es que usted se asegure o sea si en Wikipedia aseguran que yo soy extraterrestre busque en otros lugares en otros sitios de otros busque qué se habla respecto a este señor que dice que es extraterrestre si en los periódicos si en la tele si en distintos sitios afirman que sí efectivamente se comprobó entonces usted podría entrar a pensar que parece que es verdad la noticia pero basta que sea solo en Wikipedia un artículo que escribí yo mismo entonces usted dice no, no este caballero se está divirtiendo nomás así es ok bueno acá está el mismo tema tratado de un punto de vista de ética de seguridad y confiabilidad es 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 un tema de preocupación chiquillos así como hay gente que dice apaga la tele porque aseguran que la tele miente que muestra parcialmente la información mire usted lo que usted tiene que apagar es su su credulidad absoluta digamos si hay una si hay otra persona que está escribiendo algo que está diciendo algo usted tiene que analizar si usted es inteligente entonces si en el canal 1 dicen que que pasó esto usted cambiará al canal 2 cambiará al canal 3 pondrá un canal extranjero a ver si el canal extranjero también está diciendo lo mismo y de pronto usted empieza a darse cuenta ah no aquí están contando la verdad a medias ya y usted se queda con esa noticia pero no significa que usted va a apagar la tele es como que yo dijera que voy a desconectarme de internet porque en internet hay muchas noticias falsas no pues usted tiene capacidad de análisis así que de nuevo el criterio el criterio mínimo que usted debe aplicar es que usted verifique lo que vio en un lugar lo verifique en dos o tres lugares que no tengan nada que ver y y usted mismo podrá juzgar si es una información confiable o no aún así le vamos a enseñar algunas técnicas para que usted lo averigüe con mucha más seguridad mucha más seguridad anda mucha muda dando vuelta en internet chiquillos ya sobre todo que anda mucha entretención entonces hay personas que por por buscar entretención eh hacen noticias escriben hacen videos hacen cosas que con parte de la realidad y la la cambian para buscar entretención y hay que mirarlo como eso es un entretención es un chiste no es una noticia de verdad no es un un dato científico de verdad muy bien finalmente y cambiando un poquito de tema eh le vamos a le vamos a dar un vistazo a Windows y a las carpetas los directorios y compresión de archivos que es un tema que algunas personas manejan muy bien y otras personas no no necesariamente lo manejan muy bien mire eh aquí tiene usted le estoy mostrando nada documentos usted puede organizar en carpetas eh dentro de las carpetas usted puede hacer cosas no sé eh mire en acá y usted puede tener otras carpetas usted puede buscar oh ¿dónde está la prueba? ¿dónde está esto? y usted puede venir y buscar acá buscar con alguna técnica eh y usted puede hacer cosas ¿ok? entonces le vamos a enseñar a trabajar a organizar su archivo chiquillo es muy bueno que usted haga esto este tipo de cosas mire este es mi semestre 2021 eh otoño y estos son mis ramos y estas son las cosas que son comunes a todos los ramos eh no tiene no tiene no 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 hay para qué tener todo en el escritorio hay personas que les encanta tener todo en el escritorio lleno de íconos en el escritorio eh eh y después cuando ya pasa el semestre y viene el semestre nuevo borran todo y y de nuevo vuelven a armar esto y pierden la historia y pierden la historia eh mire voy a intentar voy a intentar déjeme ver si tengo conectado mi otro computador ahí lo voy a conectar voy a conectar tengo otro computador acá que es el portátil con el que yo iba a Inacap cuando hacía las clases allá estamos conectando a ver está medio no está muy rápido la conexión lo que pasa es que les quería mostrar pero parece que me va a fallar que quería mostrar como eh yo organizo una carpeta de este tipo Inacap desde el 2011 que tengo carpeta 2011 o otoño 2011 primavera 2012 otoño 2012 primavera y así eh voy organizando las carpetas de manera que eh puedo mantener la historia no neces no tengo para qué borrar la historia eh es bueno mantener la historia y es que usted organice sus carpetas y cuando ya son muy antiguos usted puede entrar a eh puede entrar a comprimir también hay técnicas para que los archivos que lo ocupan este espacio lo ocupen un poco menos a veces se puede conseguir que ocupen la mitad del espacio pero otras veces no otras veces no comprimen más los compresores y le vamos a contar de que se trata de todos los compresores muy bien eso es lo que vamos a ver durante esta unidad número 2 vamos con nuestro calendario aquí terminamos en la semana 5 terminamos la primera unidad que tiene un 15% de ponderación la nota la nota que usted se sacó por lo tanto empezamos bien empezamos bien eh estamos iniciando ahora la semana 6 y en la semana 6 va a ver esta inducción que tenemos hoy día y a continuación vienen las actividades con el recurso interactivo usted ya los vio videos documentos hay un test planificado la semana 8 un test que usted ya sabe no es con nota no es con nota eh es una una actividad solamente para que usted sepa cómo avanza después de nuevo vienen más recursos interactivos y finalmente en la semana 10 viene nuestra segunda prueba la semana 10 chiquillos corresponde a la semana del 17 de mayo 17 de mayo o sea un mes más tenemos un mes más eh 28 días 4 semanas aquí para trabajar hay tiempo más que suficiente le recomiendo que no lo deje para última hora sino que lo vaya viendo en el horario que usted le acomode puede ser en este mismo horario y y va viendo todo lo que va a pasar de aquí al 17 de mayo nuevamente en la semana del 17 de mayo vamos a tener abierta la evaluación toda la semana del 17 de mayo hasta el 23 en la noche 23 es domingo 23 la sede virtual nos pidió que tuviéramos abierta la prueba hasta el domingo en la noche ok así que eh lo vamos a tener y yo también les voy a mandar un correo recordatorio los días anteriores los días anteriores les voy a mandar un correo recordatorio ya la unidad número 2 eso es para que quede en el en el video nuevamente esos son mis datos eh usted tiene un tutor virtual al que le puede preguntar pero yo siempre le digo que yo recibo preguntas si es que usted tiene alguna pregunta que hacer entonces puede puede hacerme algunas consultas no tengo ningún problema con ello ya pero las la prueba número 2 es en la semana del 17 de mayo estos son mis datos hay personas que me han mandado whatsapp yo no tengo ningún problema les pido que no me llamen porque yo hago muchas clases y lo más probable es que no pueda contestar su llamado pero el el correo electrónico es lo ideal en segundo lugar el whatsapp ni un problema yo les contesto durante el día o incluso a veces estoy en línea muchas veces estoy en línea y les contesto en un ratito después no más bien si vemos ahora si vemos ahora muy rápidamente vemos acá el vamos a ir a ver el ahí estamos estos son ustedes y aquí tenemos ya la segunda unidad se fijan que la la prueba ya se oscureció ya no está ya no está disponible para ustedes aquí está la unidad número 2 ya la búsqueda análisis y procesamiento una lectura una material de profundización fíjense que la semana 7 van a haber mapas conceptuales que son una forma de organizar la información una vez que usted buscó información usted la organiza para ir generando conocimiento cuando uno tiene muchos datos muchos datos que encontró tiene que ordenarlo tiene que ir a enseñar acá una técnica que se llama mapas conceptuales para ir ordenando la información a través de unos esquemas muy prácticos muy visuales y usted lo va a aprender a trabajar luego viene una actividad un test online una nueva actividad formativa y finalmente viene nuestra prueba 2 en la semana 10 semana del 17 de mayo ok y con eso terminamos la unidad número 2 ojo con esta unidad porque esta unidad contiene un tema asociado al conocimiento y a la organización a la información y normalmente esta es la unidad que no muchas personas conocen no muchos de ustedes conocen esto y por lo tanto podrían podrían descuidarse un poquito y tener un bajón en su nota es lo que tradicionalmente ocurre pero no es porque sea difícil es porque es material nueva que no todos la conocen y algunos de ustedes se confían y dicen ah no si esto es igual fácil y por ahí tienen una pequeña merma en su nota y en su rendimiento pero este es un material tremendo para que usted se lo lleve puesto siempre le digo yo lléveselo puesto ok así que chiquillos eso es voy a terminar de compartir todo mi escritorio ahí está y voy a terminar de destacarme y eso es vamos a dejar de grabar entonces vamos a dejar de grabar